Indignados, así están los abogados Ana Hidalgo y Luis Álvarez tras el reenvío a prisión de cuatro de los seis supuestos yihadistas detenidos en Melilla hace dos años en el marco de la operación Haber. Por eso se han desplazado desde Madrid a la ciudad para denunciar una casa de brujas y la detención al peso de supuestos terroristas para engordar las estadísticas policiales o para cumplir directrices políticas. Conocemos otros sumarios que se están desarrollando ahora contra personas de Melilla y que están cortados por el mismo patrón. Yo llevo cinco más y están todos cortados por el mismo patrón, como dice Ana. Es lo mismo. Hidalgo, conocida en Melilla por defender a la joven que recientemente ha quedado exuelta por el Supremo tras la muerte de su bebé en la Navidad de 2012, es contundente y señala que con pruebas como las que pesan en contra de sus defendidos, todos podemos acabar en la cárcel. En estas pruebas, que no son pruebas, podemos acabar en la cárcel cualquiera, en cualquier momento, sin ninguna prueba y simplemente con sospechas. Ambos letrados, tanto Luis Álvarez como Ana Hidalgo, creen que en este caso no solo está en juego la libertad de los seis supuestos yihadistas, sino también el derecho a una justicia igualitaria. Para mí se está convirtiendo en una defensa de derechos y libertades. Lo que no se puede hacer es que determinadas personas no tengan ni derechos, ni se les hagan los registros de acuerdo a la ley como se tienen que hacer, porque como ya son presuntos yihadistas, pues ni se les pasa por delante de donde tienen que estar, ni están presentes en su sitio. La abogada Ana Hidalgo no se anda con medias tintas y habla directamente de una casa de brujas. Una vez se casa a los comunistas y ahora a los yihadistas. Los dos letrados están convencidos de que sus clientes son inocentes. Creo que se ha acabado ETA. Y como ya no hay terrorismo de ETA, pues ahora hay que buscar otro terrorismo. Aprovechando que hay, en vez de ETA, pues hay temas con el Daesh, con los islamistas y con otra serie de organizaciones. Melilla no es una cuna de yihadistas. O sea, yo no veo por ningún lado que sea un tema, una cuna de yihadistas. No lo veo, no lo siento, no lo he visto nunca. La gente que conozco no lo son, mis clientes no lo son.